Sí, la verdad que el inicio de lo que viene de nuestro segundo torneo íbamos con la ilusión de ir a sacar un buen resultado allá. Creo que mi última fue contra Celo, creo, contra Santos, fue mi último partido que ganamos aquí. Y bueno, lastimosamente fue un final esa noche. No, la verdad que fue bastante ilusión, ya que no he tenido la oportunidad de ganar ese torneo. Esperemos que nos pueda dar en esta etapa. Creo que se ha conformado un buen equipo con la llegada de Trollio, que ya todos lo conocen, lo que ha venido haciendo con el equipo. Y bueno, vamos paso a paso teniendo buenos resultados aquí en la liga y ahora afrontar este torneo que viene encima. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, el objetivo principal, primordial del club, tanto directiva como nosotros, los jugadores y cuerpos técnicos, de ir a por el torneo. No, la verdad que, bueno, ya ustedes no se detuvieron el tiempo de ver los partidos que tuvimos amistosos con ellos. Es un equipo que le gusta bastante dominio de balón, con bastante profundidad y hay que tenerle mucho cuidado. Es un equipo que, si bien es cierto, le enfrentamos a un amistoso, es un equipo que juega muy bien. Sí, prácticamente, por lo menos ahí ya tenemos una idea de lo que ellos vienen jugando. Sin lugar a dudas, creo que vamos a tener algunos videos para seguirlos visualizando y tener más o menos clara la idea que ellos tienen. Obviamente ellos están en casa y van a querer salir a proponer el partido también. Sí, sin lugar a dudas. A Olimpia, nosotros como jugadores, nos podemos ir a buscar un resultado allá, sabiendo que tenemos la vuelta aquí. Si bien es cierto, tenemos que sacar un resultado bastante positivo para venir con más tranquilidad aquí. Bueno, esos son los partidos que, con un chispazo ahí, se sacan los puntos. Y, en términos general, muy bien. Cuatro partidos ganados y ahí está el balance bastante positivo. ¿Y esa manera? Sí, sin lugar a dudas. Queremos cerrar con el título. Obviamente es bastante complicado, difícil por el tipo de equipos que hay. Bueno, pero vamos a pelear a eso, Olimpias Olimpias y vamos a mostrar la casta.